Vamos a hablar de nuestro maquillaje porque sin duda siempre buscamos estar impecables y es más, a veces ni siquiera sabemos maquillarnos muy bien pero lo que nunca puede faltar es el rímel porque por lo menos decimos me pongo rímel y me pongo lápiz de labio y salgo y se nos ve algo diferente porque sin duda el rímel ayuda a abrir más la mirada ahora realmente les voy a dar también otro tip porque de repente el rímel se nos pone medio seco se nos hace así como medio con bolitas usted le pone un poquito de aceite de oliva y queda como nuevo para utilizar hasta el último de ese rímel por eso hemos preparado una nota acerca de la importancia del rímel cómo lo colocamos, cómo sería la parte ideal para que las pestañas se vean siempre cada vez más abiertas, más grandes también lo llaman máscara pero que hace maravillas en nuestras pestañas las hace vamos a darle paso en este momento al rímel El maquillaje es el arma infalible de toda mujer y el rímel es indispensable en su uso porque otorga una mirada mucho más seductora, viva y sobre todo con pestañas largas y llenas de volumen pero que dependiendo del tipo de rímel que utilicemos debemos saber si puede ser para uso diario o no Rímel son, se los puede utilizar todos los días excepto la prueba de agua que no es muy recomendable usarlo a diario porque justamente como su nombre lo indica es un poco más resistente y hay que insistir en el, al retirarle el maquillaje un poquito más es importante un rímel que contenga tratamiento porque a veces decimos no, cualquier rímel hace lo mismo pero no es cierto muchas veces hay muchos rímel que tienen muchos químicos y entre más químico tenga el rímel la pestaña se maltrata más y se cae En el mercado existe una gran variedad de rímels de acuerdo para cada tipo de mujer y el uso que le quiera dar a sus pestañas para alargar, dar volumen con tratamiento para pestañas cortas separador de pestañas y con vitaminas para pestañas débiles Bueno, cuando alguien no es diestro pueden tener un cepillito como para quitar el exceso pero también muchas veces las personas no saben que el correcto uso del rímel entonces a lo que lo utilizan hace que el rímel entre burbujas de aire Golpecitos que uno a veces le da eso no se puede hacer, ¿no? No, no se debería hacer en realidad no o metidas y sacadas porque eso en realidad lo que hace es llenar el rímel de burbujas se seca más rápido y no va a tener mayor duración el rímel El rímel puede ser utilizado durante todo el día pero que dependiendo del tipo de mirada que quieras proyectar debes saber cómo aplicarlo Si ese es otro truco para que el ojo se vea más grande debes aplicarlo del lado derecho así las pestañas hacia afuera igualmente cuando son pestañas internas hacia el otro lado o sea, separando de un lado de otro lado y hacia arriba es la forma como resta de aplicar un rímel para que el ojo se vea más grande porque si no las pestañas se va a ver apelmazadas entonces el ojo no va a adquirir esa forma bonita que debería tener el ojo Toda esta gama de rímel en negro, café o incluso de colores los vas a encontrar en todos los locales de las fragancias i i i la c pas ¡Suscríbete al canal!